Vuelven pala Fox y Javier Mac en duda, pero lo piden los seguidores, tipo rojos y azules lesionados. Hola amigos, vamos a ver los cosas que se encuentran el día de hoy, pues teniendo un muy buen día, muy buen domingo. Yo soy Rob, se llama Dizan Realities, tal cual pueden escuchar al principio del video, pues tenemos que hablar de todo esto. Así que pues a darle con información, es lo más importante, tú esto que les menciono precisamente de los lesionados. El mismo Christian B. estuvo diciendo que hay tres lesionados en tiempo real. Una cosa es que estén lesionados y que estén fuera de competencia y otra cosa es que hay ya eliminados precisamente por eso. O sea, que los saquen por la lesión. Se supone ya hay de los dos, o sea, algunos han sido retirados de la competencia solamente y otros tantos ya fueron sacados de la competencia y del programa tal cual por la misma lesión. Lo hemos visto con atletas como Jasmine Ibarra, como Pantera, como Mac. Entonces pues esto pone en duda quienes podrían estar entrando a Hexatlón Estados Unidos, este Hexatlón All Stars. Se rumora el nombre de Palafox y de Javier. Vamos a actualizar la encuesta incluyendo pues también a Ana Parra y Ferralosada porque no creo que estén entrando ellos. Ferralosada va a estar en la casa de los famosos y Ana Parra sigue con la recuperación de su rodilla. Y si se recupera pues la podremos ver por ahí de noviembre, ¿no? O sea, todavía le falta mucho. Ella ya se está recuperando. La verdad es que lo que estamos viendo es obviamente que mucha gente pide a Ana Parra y piden a Mac. Piden a Mac, pero el mismo Christian B dijo que la ve difícil por la producción. La producción que en algunas ocasiones pues tiene que emparejar la situación. O sea, no puede favorecer mucho a los rojos o mucho a los azules porque pues sería un desastre. Sería lo que pasó pues en la temporada anterior donde pues a veces los resultados eran muy disparejos. O sea, a veces los rojos estaban aplastando y otras tantos los azules lo hacían. Entonces la gente pues se sacaba de onda porque había días completos o semanas en los que ganaban solo uno o dos veces. Entonces pues mucha gente se dice, no, pues tiene que ser más pareja la situación. Por eso la producción está manejando de cierta forma pues los dos equipos para que no queden tan disparejos. Lo que sí es que va a haber lesiones en ambos lados. Es algo que ya se viene en los siguientes días. Empezando por Chelly y no sabemos quién más va a lesionarse. Pero sí cualquiera que se lesione va a ser pues muy desastroso, ¿no? Porque la verdad es que todos son All Stars, no es como que sean desconocidos. Entonces pues mucha gente sí va a estar pues precisamente diciendo todo esto de que a la Fox y Javier pudieran volver. Mac es al que piden más y obviamente a Fer Lozada no creo que regrese. Y Ana Parra es la única que queda en duda. También se decía de la pantera de Nisnoboa, pero ya no porque ella va a estar en la novela. O sea, va a aparecer en la serie que va después de Hexatlón. Comienza desde el lunes en 8, entonces pues no creo que la tengamos en dos proyectos simultáneos. Entonces me ponen que en los comentarios a quién le gustaría, a quién de los participantes que ya han estado. Les gustaría verlos de vuelta. Vamos a ver porque según yo casi están todos. Entonces como se hizo muy bien el cast, la verdad es que es muy difícil que entre alguien más. Así que pues gracias por ver mi video. Nos vemos en los comentarios, en la comunidad. Gracias. Me despido. Cuídense mucho. Bye, bye. Chau.